Hola turistas en casa, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo a este canal. En este video les hablaré acerca de dos lugares hermosos declarados patrimonio de la humanidad. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. El primer patrimonio del que les hablaré son los fiordos del oeste de Nueva York. Noruega. Distantes entre sí de unos 120 kilómetros, los fiordos de Geringerfjord y Nerofjord están situados en el litoral suboccidental de Noruega, al nordeste de la ciudad de Bergen. Forman parte del conjunto paisajístico de fiordos que se extiende desde Stavanger hasta Adalsnes, a lo largo de un eje sur nordeste de 500 kilómetros. El Geringerfjord tiene unos 15 kilómetros de longitud. Es uno de los sitios más turísticos del país. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad el año 2008. A lo largo del mismo hay muchas cascadas, como la Cascada de las Siete Hermanas, la Cascada Belunopsial y la Cascada Pretendiente. Además hay varias granjas, la mayoría de ellas abandonadas, que se ubican al lado del fiordo. En esta zona también podemos encontrar la roca Flaidalsjubet, donde el clásico cuadro del fiordo se tomó. Cada año alrededor de unos 600 mil turistas visitan este lugar. El fiordo de Neiroi tiene unos 17 kilómetros de longitud. Este fue declarado Patrimonio de la Humanidad el año 2005. También ha sido calificado por la National Geographic Society como el lugar número uno a nivel mundial, junto con el Geringerfjord. Estos dos fiordos figuran entre los más largos y profundos del mundo. Su excepcional belleza natural se debe a las estrechas y abruptas paredes de roca cristalina, que desde una profundidad de 500 metros emergen en la superficie del mar y se elevan hasta los 1.400 metros de altitud. La Mezquita, Catedral de Córdoba, es el primer monumento de todo el occidente islámico. Y uno de los más asombrosos del mundo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Resumen su historia arqueológica la evolución completa del estilo Omeya en España, es decir, del estilo hispano-musulmán en la época de su mayor apogeo. El edificio actual es producto de una mezquita inicial levantada por el emir Ab Al-Raham I, en el año 780. Sobra una basílica cristiana dedicada a San Vicente y aprovechando gran parte de sus materiales. El edificio fue objeto de ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. Con 23.400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, siendo superada posteriormente por la Mezquita Azul en Estambul. En 1238, tras la reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagración como catedral de la diócesis con la ordenación episcopal de su primer obispo, López de Fitero. En 1523, bajo la dirección de los arquitectos Hernán Ruiz, el viejo y su hijo, se construyó su basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco. Hoy, todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí. Los horarios de visita de la Mezquita Catedral de Córdoba son de marzo a octubre, de lunes a sábado de 10 a 19 horas, en los domingos y festivos de 8 y media a 11 y media, y de 15 a 19 horas. De noviembre a febrero, el cierre del monumento para su visita es a las 18 horas. La última admisión para la visita es media hora antes de la hora de cierre, y los precios podrán ver en pantalla. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.